El siguiente contenido ha sido clasificado GF por gratificación retrasada. Cuenta la leyenda que hay un postre inimaginable, dulce y delicioso. ¡Mi precioso! Y cuando fue destruido, lo único que quedó fue la poderosa receta de dicho postre. Permaneció en las manos de un monstruo llamado Plotón por mucho tiempo. ¡Un postre para gobernarlos a todos! ¡Mi precioso! Pero la receta tenía otros planes. Las galletas desaparecieron para siempre. Perdidas para siempre. ¿Hasta qué? Estoy aquí para otorgarte una mezcla mágica de ingredientes para traer las galletas de vuelta al mundo. ¡Monstruo Plotón! Pero yo no saber qué cantidad usar de cada uno. Yo no tener receta. Debes recordarla. Y si completas esa tarea, debes hornearlas en el fuego del monte Migaja. ¿Qué es eso? Es ese horno de ahí. ¿No? ¿Yo entender? Debes usar tu memoria para recordar la receta. Recuerda. Recuerda. ¡Vaya! Esos ser buenos efectos especiales. Bien. Yo intentar recordar cuántos huevos deben añadir. Solo comer huevos. ¿Quién decir eso? Yo. Pero tú verte igual a yo. Yo ser tú, tú tener conversación contigo mismo. Yo ser parte de ti, que no poder controlarse. Y yo querer comer chava. Pero yo querer comer galletas. ¿Por qué esperar por galletas? ¿Cuánto poder comer huevos? Ahora. Ser buen punto. Plotón, contrólate. Si esperas un poco más, podrás comer las galletas que tanto deseas. ¡Vaya! Señora, lo que luminosa, tener razón. Yo mismo no comeremos huevos. Nosotros esperar. Huevos ser deliciosos. Pero galleta, galleta ser mi precioso. Hey, yo haber recordado algo. Yo tener una estrategia para ayudar a recordar la receta. Sí, sí. Y rimar. ¿Cuántos huevos para tu apetito feroz? Tomar cinco huevos y restar dos. Yo recordar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco huevos. Y quitar. Uno, dos huevos. Y quedar. Uno, dos, tres. Esa música significa que yo lograré los chur de galletas ahora. No vas a poder pasar. ¡Qué dramático! Lo siento, pero no has añadido todos los ingredientes. Saber algo, tener razón. Yo olvidar mi ingrediente favorito. ¡Chispas de chocolate! Muy bien. Recordar. Yo intentar recordar. ¿Cuántas chispas debe usar? Solo comer chispas. A mí gustar las chispas. ¿Esperar? No. Mi mismo deber controlarse. ¿Por qué? Yo tener hambre. Pero sí esperar un poco más. No solo comer chispas. Nosotros comer mi precioso. Nosotros comer galleta. Oye, ser cierto. Muy bien. ¿Cuántas chispas de chocolate necesitar para mi precioso? Oh, yo recordar estrategia para memorizar. ¿Cuántas chispas tú necesitar? Tomar una taza y añadir una más. Entonces, si yo tomar una taza y luego añadir una más, tener una y dos tazas de chispas de chocolate en total. Una, dos. ¡Sí! Tu estrategia funcionó, Glotun. Recordaste la receta. Y yo poder controlarme. Disculpar. Ya puedes pasar. Perfecto. Gracias. Y así fue. Como las galletas fueron restauradas en la tierra de los monstruos. Vaya, vaya, vaya. ¿Ahora ya poder comer? Ahora sí poder. ¡Cagua, ponga! El Señor de los Migrantes. Próximamente en tu cine favorito.